Voy a señalar una serie de hechos consumados por los ejércitos aliados en la guerra contra la triple alianza que quedan absolutamente enmarcados y configurados como crímenes de guerra cometidos por los estados del Brasil, Argentina y Uruguay por sus ejércitos en campaña y que sus respectivos gobiernos con la anuencia de sus congresos fueron responsables directos de dichos actos y deben ser considerados como estados agresores del Paraguay. Mi postura personal y asumo mi palabra en base a muchas lecturas, en base a años de investigación es que esto está maquillado para tratar de exculpar o minimizar el crimen. Si sos 900 mil, 800 mil y te quedan 116 mil, es un exterminio. Entonces, por supuesto, a todas luces estos principios están enmarcados como una guerra de exterminio. Vamos a encarar una tarea en donde vamos a ir a enfrentar a un colectivo bastante renuente a aceptar que cometieron tropelías incalificables en el Paraguay y que por ese motivo, como en cualquier otro propósito militar o deportivo, tenemos que ver con qué contamos. Tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber lo que sabemos, lo que tenemos que saber de nuestra historia para que no nos vengan con falacias y con argumentos equivocados a hacernos desistir del propósito. Y es muy probable que la gente no tengamos los votos necesarios y el Parlasur no apruebe ninguna reivindicación en favor del Paraguay, ni siquiera un pedido de disculpas. Es muy probable, dado los antecedentes que hemos tenido en los últimos 150 años, que fue la fecha en que los brasileños abandonaron el territorio nacional. Ya había gobiernos paraguayos entonces. Y hay que decir que los brasileños no se fueron porque los gobiernos paraguayos le exigieron que se vaya. Los brasileños se fueron porque ya no tenían nada más que rapiñar, nada más que robar. El objetivo de esta comisión es la esperanza de obtener justicia para un pueblo que durante años aguardó este momento para que se conozca la verdad de su historia. Y al término de esta audiencia, se espere que luego de todo lo expuesto se llegue a una conclusión justa. Y esperamos, yo no dudo, Rubiani tuvo su duda y dijo, pero yo no dudo, porque tenemos los elementos suficientes para mostrar, presentar y exhibir de que hubo genocidio. Quedan los testimonios de los expositores la muerte de miles de niños y niñas, mujeres y ancianos, prisioneros que se entregaron, fueron fusilados, degollados, obligados a pelear contra sus compatriotas y vendidos como esclavos. Vengo a elevar mi voz de protesta y denuncia a tan honorable Congreso frente a los cuatro países enfrentados en aquel tiempo para dialogar y compartir en la busca de una verdad consensuada y que construirá, sin lugar a dudas, a un vivir mejor, más humano, más sincero y justo entre los países que nos decimos ser hermanos.